A los 76 años encontraste el amor verdadero. Sí, a los 76. ¿Y confiabas en ello? ¿Esperabas que eso pasase? No esperaba nada, se produjo. Fue un instante de encuentro y todo estaba hecho. Nada más que trabajamos juntos, uno cada cual por su lado, para ver cómo nos veíamos de nuevo, etc. Y fuimos llegando a ser una pareja que se entiende. ¿Y cómo os conocisteis? Yo estaba dando un curso gratis en un café de París, del Tarot. Hacía una consulta colectiva gratis y llegó con una amiga y vio eso. Y yo la vi a lo lejos. Nunca miro a lo lejos, me miraba las cartas del Tarot y la persona nada más. Y yo estoy contigo y miro a lo lejos y le dije a esa persona, ven, siéntate aquí, oye lo que estoy hablando. Y resultó que la persona a la que yo estaba viendo era su amiga que la había traído. Premier milagro, uní las amigas. Y después le hablé a Pascal. Pero, ¿por qué sentiste algo cuando la viste? ¿Hubo algo...? Pues, ¿por qué no llama a Pascal y le pregunta? Está aquí. Lo que pasa es que puede venir Pascal si quiere. Lo que pasa es que... Ven, Pascal. En este caso, te preguntaba a ti qué es lo que habías sentido, pero sí, si Pascal se acerca, le pregunto. Ven. No, dí tú. Dí tú, no se atreve. Sí, se atreve. Ven. Yo quiero que le cuentes qué sentiste cuando nos vimos. Cualquiera de los dos micrófonos vale. No te doy la silla, pero tómalo aquí. Sentí un shock maravilloso. Sentí lo que esperaba desde siempre. Lo reconocí. No lo encontré, lo reconocí. ¿Lo reconocí en español también? Sí, lo reconocí. Realmente. Fue una evidencia. Como si ya lo conocieses de antes, pero no lo hubieses encontrado hasta ese momento. Yo prometo que digo la verdad, pero siempre sabía que un día reconocería un hombre así. Lo podía describir totalmente sin conocerle. Y cuando lo vi, yo sabía de un golpe que estaba él. ¿En cuanto entraste en esa cafetería y le viste? No, cuando le vi él. Sí. Porque, en fait, cuando vi su mirada, que describe. Porque estaba muy extraña esta mirada. Cuando ha levantado los ojos y me vi. No estaba una mirada de seducción. No estaba algo muy... ¿Cómo decirlo? No puedo describirle de atrás, muy profundo. Como de otro mundo, ¿no? Sí, sí. Y fue más lero que nuestra voluntad, más lero que nosotros, más... Y cuando hemos hablado, cuando nos encontremos de verdad, fue simplemente una confirmación de este... De este, ¿cómo decir, de este primero instante? Sí. Bueno, nos dimos cita cuando terminó la consultación de gente, unas 20 personas que vi, ¿no? Con mucho público. Me dijo, me dijo que era pintora. Yo siempre quería, tenía en mi mente que el fin de mi vida era con una pintora oriental. ¿No? Y bueno, hasta luego, hasta luego, me dijo que iba a hacer una exposición de pintura. Si quería ir, me dio la dirección. Entonces yo fui a ver su exposición y llevé un poco de dinero contable en el bolsillo. Y pregunté, ¿cuál es la lista de cuadros? Y compré el cuadro más barato. Compré un cuadrito. Sin mirarlo. ¿Ah? Sin mirarlo. Dije, pues, denme el más barato. Y compré ese cuadro como una metáfora. Como una metáfora de... De mi interés total, por conocerla y por todo. Qué bueno. Y desde el principio, desde que os visteis... Desde el principio. Hasta hoy. Y sin pretenderlo, prácticamente. Quiero decir, por lo que me decía Pascal, como que de repente estabais juntos. Sí. Sí, sí, sí. Caray, yo no sé si eso está al alcance de todos. Y me encontré con los padres ideales. Porque yo dije, tú tienes... Ey, Pascal no tenía 76 años. Tenías 43. ¿Cuánto? No, tenemos 43 de diferencia. 43 de diferencia. Entonces dije, de todas maneras voy a ir a pedir la mano a tu papá. A tu papá y tu mamá. Entonces, lo asisté en un cabaret. No en cabaret. En un restaurante. En un restaurante. En un restaurante. Y el papá se me dijo, usted me pide la mano de mi hija. Sí. Quiero saber la fecha de su nacimiento. 17 de febrero de 1929. Ah, muy bien. Yo nací el 16 de febrero de 1929. Un día más joven que yo puede casarse con mi hija. Porque es mayor que ella. Y tendría algún tipo de relación, esa similitud, entre el padre y tú, con el hecho de que te enamorases. Lo digo sobre todo por leerte cosas que he visto. No, no, yo no conocía a su papá. Lo vi ahí. No, digo ella. O sea, como que uno a veces busca algo relacionado. Sí, pero no el padre. Pero eran seres agradables. ¿Ves tú? Fue para mí también un indicio que no estaba equivocado. Porque si tanto me atrae Pascal, atrae intelectualmente, emocionalmente, sexualmente, de oficio, una atracción completa, es porque fue fabricada por dos personas que corresponden a mis valores, en cierta manera. Entonces, cuando vi que los vi, pues eran los padres que le correspondían a ella. Es decir, que ella no estaba en conflicto emocional. Sería capaz de amar. Porque depende de dónde vienes, de los problemas que tienes, depende mucho del árbol genealógico. Entonces, vi el árbol genealógico y coincidíamos, pues. Alejandro se parece a tu padre. No diría eso, porque no buscaba a alguien parecido a mi padre. No tenía esta... no buscaba algo para... No sé cómo decirle en español, pero se dice en francés, quelque chose a combler o que... Algo que completar, no. Yo sabía que algo debía suceder así. Yo sabía que algo muy fuerte, muy profundo... Cuando tenía un ideal de arte, de vida, de amoroso, que estaba el mismo ideal. Que a un alto nivel, todo se junta, ¿no? Y yo sabía que debía ser un artista, un... Pero no... Tengo una relación... Bueno, mi padre falleció hace 12 años. Siempre ha tenido una relación muy... Con mucha armonía y... ¿Como niño? No, no, como mis padres. Como, voilà. Y así sigue con mi madre. Y siempre mis padres, mi padre cuando estaba vivo y mi madre, Desde el primer instante, confiaba mucho en Alejandro, lo amaban. Porque me veía feliz con él. Sentían como padres que estaba el hombre de mi vida, de toda evidencia. Entonces estaba muy fluido. Pero no, no diría... Estaba en una relación con mucha armonía y lo sigue así, Pero no diría que es como... ¿Por qué es parecido? ¿Por qué no lo es realmente? Con tus parejas anteriores no te vieron tan feliz tus padres. ¿Se dieron cuenta de que con Alejandro era otra cosa? No, porque en fait, lo vas a entender en mi libro. No en mi libro, en el libro de Alejandro, perdón. Es tuyo, es tuyo. No, porque hay muchos testimonios. Es tuyo el libro. Los testimonios de, como diría, de gente que han hecho actos de psicomaria. Y ahí mi testimonio. Yo cuento, en fait. Él encontró con Alejandro lo que significa el acto que he hecho con él. Y no tenía realmente parera antes de él. Porque, bueno... No sé si debo decirlo. Dí, dí la verdad. He tenido niña un abuso sexual. Y no fue, ¿cómo decirlo? No fue una penetración. Yo cuento, por favor. ¿Cómo diría? Mi vagina se cerró. ¿Se dice? Se cerró. Se cerró. Como una forma de defensa. Para que nadie pueda entrar. Pero fue niña. Entonces no me ha dado cuenta de inmediato de eso. Porque no entendía, niña, lo que pasó. Claro. Y toda mi vida, cuando fui, porque fui artista muy joven, tenía este ideal muy fuerte, yo sabía que no debía arreglarlo de manera clínica, médical, ¿sabes? Pero con el encuentro, realmente, con el hombre ideal, perfecto para mí. Yo lo sabía, no sé de dónde. Y entonces fue así. ¿Y cuando? Porque no podía tener relación. Vale. O sea, es el primer hombre con el que tú tienes relaciones íntimas. Porque no se podía. Claro. No se podía antes. ¿Y por qué? Estaba con el trauma. Y cuando esperaba reconocerlo, porque lo sabía. Y Alejandro, no solamente me salvé de eso, porque de manera física, metafórica, simbólica, de toda la manera, no estaba, como decir, una persona muy encerrada, o estaba artista, hacía exposiciones, tenía relaciones, pero tenía como este secreto, secreto, que guardaba, pero no como algo que me encerraba, pero con la certeza que un día no estaba previsto. Lo siento porque estoy muy emocionado diciéndolo, porque no estaba previsto de hablar de eso. Pero fue así, realmente, como un sueño. Lo he encontrado. Yo sabía que estaba él, de todas las maneras. Yo sabía que él, incluso físicamente, estaba la persona perfecta para solucionar este problema, entre comillas. No sé cómo decirlo. Yo sabía que debía ser él, el único que podía entrar en mí, de todas las maneras posibles. Y fue así, fue así. Y cuando he entrado en mí, entré en todo mi ser. Y al revés también. Por eso, cuando digo, me casó con Alejandro, me casó con su obra, me casó con todo su ser, y fue lo mismo para él también, yo creo. Es más que ser bien, estar bien, estar como es realmente, y yo puedo decir que existe eso. El encuentro marico, sublime, de dos seres que, por supuesto, guardan sus propias individualidades para nutrir también la entidad común, pero que se crea como un tercero ser, que es la unión de los dos seres, de manera totalmente ideal, pero real. Existe eso. Y lo vivimos. Caray. Ok, muchas gracias. Qué bonito. Todavía tenemos en el dormitorio el cuadrito que compré. Ahí está. El más barato. El primer paso. El primer paso. El más barato. Oh, pues muchas, muchas gracias, Pascal, por haberlo descrito así. Por lo que tú cuentas, cuando tú le conoces a él, al final, tú acabas accediendo a una parte de ti que no conocías hasta ese momento. Sí, sí, es verdad. Pero estaba como una intuición que existía dentro de mí la posibilidad de abrirme, amar a alguien, pero sinceramente sobrepasa todo. Es más fuerte que lo que pensaba. Y tenía un ideal sin límites. Es increíble escuchar. Gracias, Pascal.